La Cuaresma El cual, iluminados por la palabra de Dios como lámpara del camino, vamos iluminando. Nos hemos dado cuenta de cosas que debemos quitar porque son esclavitud, de cosas que debemos conservar porque nos hacen crecer y sobre todo de lo que siempre debemos conservar como fuente fundamental de nuestra existencia. Del Evangelio de San Juan, capítulo décimo, versículos treinta y uno a cuarenta y dos. Al oír lo que Jesús decía en el latio del templo, los judíos agarraron piedras otra vez para apedrearlo. Jesús les dijo, muchas obras buenas he hecho entre ustedes por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos le respondieron, no vamos a apedrearte por ninguna obra buena, sino porque has dicho una blasfemia, pues siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, en su ley está escrito, yo declaro que son dioses. Es decir, que Dios llamó dioses a aquellos a quienes dirigía esas palabras, y lo que dice la Escritura no se puede negar. ¿Por qué entonces me acusan de blasfemia por haber dicho que soy hijo de Dios, siendo así que el Padre me santificó y me envió al mundo? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero cómo las hago, si no me creen a mí, crean también en las obras. Una vez más trataron de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Muchos fueron a donde él y le decían, es cierto que Juan Bautista no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo él de Jesús era verdad, y muchos creyeron en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Historia, historia real, lo que nos cuenta el Evangelio, continúa todavía, sí, continúa. Continúa todavía aquellos que quieren destruir de la historia y del mundo a Jesús. Aquellos que quieren imponer nuevas ideas, pero que casi todas quieren destruir. La luz eterna de Jesús, que quieren prácticamente negar que él es nuestro Salvador, que es nuestro Dios y Señor. Y por eso entonces quieren prácticamente borrar del mapa la hermosa presencia de Jesús. Pero también el grupo de aquellos que, como termina el Evangelio, decían, es cierto que Juan Bautista hizo muchas cosas, no hizo ningún milagro, pero todo lo que él dijo de ti era verdad, y creyeron en él. Jesús, Jesús, al terminar este mes de marzo, gracias por la luz de tu Evangelio que ilumina nuestro caminar. Gracias por tus gestos, todos llenos de misericordia, de sabiduría, de aliento para nuestro diario caminar. Señor, gracias por este mes que nos ha acercado a ti, y hoy queremos decir como aquellos que creyeron en él. Sí, todo lo que Juan Bautista y todos los santos y profetas han anunciado, de ti es cierto, es verdad. Por eso creemos en ti, y por eso queremos continuar nuestro camino contigo. Queremos, como decimos en la misa, por Cristo, con él y en él, dar gloria al Padre, y así estar siempre en el camino de la verdad y de la paz. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.